¡No es prendela, no! ¡No es prendela! ¡Aguántala! ¡Aguántala, aguántala! ¡No es prendela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay mujer que me diga que eres el hombre que yo quiero Yo soy agosto, en enero y en febrero Que fluye el efectivo, la libra de telina A ti puede hacerle 5 como piña, como piña Que fluye el efectivo, la libra de telina A ti puede hacerle 5 como piña, como piña Que lindo suena la corte en autotune El alfa en RD Tiny con lunitun El alfa en RD Tiny con lunitun El alfa en RD Tiny con lunitun Que lindo suena la corte en autotune El alfa en RD Tiny con lunitun Yo andaba abierto que no conocía a la gente Cujiste un aire como que te sientes ni entendiste Hay que aceptarlo, tu estabas dando corriente Pero ahora veo que te llego la baja de repente Aguantre, ay, 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 ay Aguantre, ay, ay, ay Aguantre, ay, ay, ay Aguantre, ay, ay, ay Dele fuerte, le fuerte, le fue la bulla Dele fuerte, le fuerte, le fue la bulla Dele fuerte, le fuerte, le fue la bulla Tu estabas abierto por eso te fue la bulla Dele fuerte, le fuerte, le fue la bulla Dele fuerte, le fuerte, le fue la bulla Dele fuerte, le fuerte, le fue la bulla Tu estabas abierto por eso te fue la bulla Y, pero tú no dale, para eso, me esviraba la cara, pero tú no dale. Pero tú no dale, para eso. no me esperaba la cara, pero todo no era la mana, y no me esperaba la cara. Ay, oh, ay, oh, ay, títese, aguantar, ay, oh, ay, oh, ay, aguántala, ay, oh, ay, oh, ay, tú vas a tener que aguantar la tiga para rolar la vela. Cuanto te vas a tener que aguantar, ay, oh, ay, aguántala, ay, oh, ay, oh, ay, tú vas a tener que aguantar la tiga para rolar la vela. Cuando andaba abierto, pero no conocía a la gente, cogí tu aire como que te siente, ni entera, te has que acertarlo, tú estabas dando corriente, pero ahora veo que te llevo la baja de repente. Aguantan, ay, 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 aguantan, ay, oh, ay, aguantan, ay, oh, ay, tu vas a tener que aguantar, la noche te apagaron la pena. Tu andaba abierto que no conocía a la gente, cogiste un aire como que te sientes ni entera, pero hay que acéptalo, tu estabas dando corriente, pero ahora veo que te llevo la baja de repente. Aguantan, ay, 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 aguantan, ay, oh, ay, aguantan, ay, oh, ay, tu vas a tener que aguantar, la noche te apagaron la pena. Que le fue, que le fue, que le fue la bulla, que le fue, que le fue, que le fue la bulla, 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 que le fue, que le fue, que le fue la bulla, que le fue, que le fue, que le fue, que le fue la bulla, que le fue, que le fue, que le fue, que le fue la bulla, que le fue, que le fue, que le fue, que le fue la bulla, que le fue, que le fue, que le fue, que le fue la bulla, que le fue, que le fue, que le fue la bulla, que le fue, que le fue, que le fue, que le fue la bulla, que le Con una blanquita que quería bailar A las tres de la mañana empezaron a cantar Cuando se volteaba no dejaba de sonar Eso sonaba twig, 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 twig Eso sonaba twig, 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 twig Eso sonaba twig, 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 twig Eso sonaba twig, 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 twig Eso sonaba twig, 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 twig Eso sonaba twig, 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 twig Eso sonaba twig, eso sonaba twig, twig, twig Eso sonaba twig, 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 cuando me miraba a mí Se te nota ver los ojos que tú te quería venir Tweet, twig, 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 twig Ay, era tú la que quería que te rompa los timbales, te salvaste, que la cama mía tiene dos guacales Tú querías involucrarme pero se te fue la luz cuando te chocaba duro en una cama en Malibú Dice señas cuando me miraste que yo quería darte, pensaba que era un juguete y se rompió el camarote Estaba con una morena me quería robar, con una blanquita que quería bailar A las 3 de la mañana empezaron a cantar, cuando se volteaba no dejaba de sonar Esoso navato y tuik, 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 tuik Qué, 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 qué para esta pera meter en la manguera que si no es tu mamá la dejas fuera A ti lo que te gustan en blusa A ti lo que te gustan en blusa Con un mantalocito que se rote la nape Con un mantalocito que se rote la nacta A ti lo que te gustan en blusa A ti lo que te gusta es tener blusa, corta. Y con un pantanosito que se te nota en la nalga. Y con un pantanosito que se te nota en la nalga. Y con un pantanosito que es todo. Los besones parao y la chapa afuera. Tú querido un dos pa' doble que te traje pa' pera. Los besones parao y la chapa afuera. Tú querido un dos pa' doble que me dicen pa' pera. Tú querido un dos pa' doble que me dicen pa' pera. Tú querido un dos pa' doble que me dicen pa' pera. Tú querido un dos pa' doble que me dicen pa' pera. Tú querido un dos pa' doble que me dicen pa' pera. Yo me meto esperando que tiene el carro lavado. De un besito de fuma pa' que el jugo me aquece mandao. Y esa blusa te la voy a romper donde te vea. Va a quedar como el loco, te maltrata donde sea. Tengo dos pila de bolsa, tengo una soteja. ¿Por qué no ando en esa? Me baseo donde sea. Los besones parao y la chapa afuera. Los besones parao y la chapa afuera. Los besones parao y la chapa afuera. Tú querido un dos pa' doble que me dicen pa' pera. Lo puesto en el parado y la chapa afuera Tú queriendo pago ver que me dicen pa' afuera Tú queriendo pago ver que me dicen pa' afuera ¿Tú no estás viendo la chapa? Tengo una amiguita que se llama Dura Ella es una saca, saca, saca dura Que la saca en la mañana y que la saca ahora Que la saca, 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 saca y no demora Tengo una amiguita que se llama Dura Ella es una saca, saca, saca dura Que la saca en la mañana y que la saca ahora Que la saca, 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 saca y no demora Que la saca, 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 saca y no demora Que la saca, 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 saca y no demora Abranle paso a la modelo de revista Tú no estás viendo la chapa esa mamacita La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota a chi pero capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanita y bugatti Si te lo va a mamar, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digi y me lo adora Y le calla, besito A mí me encanta, majala como un frito Y le calla, besito A mí me encanta, majala como un frito Saca, 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 saca Se la saca, saca, saca y no demora Dora, quiero un alfa que le des a la comedora Alcoba, primero te emboba Después te lo roba mientras te lo soba Te dice papi, baje sin panty Aquí está tu loba La cuenta te explora Dora quiere ser tu administradora Dora quiere diamante, no quiere pandora Siempre anda aspirando, es una aspiradora Quiere un animal pa' ser su domadora Que la haga temblar como una lavadora Tres, 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 tres ¡Vamos! Yo te voy a dejar cuando llueva pa' arriba y aunque escupo pa' arriba no me cae la saliva. Así yo te quiero mami no me dénme llegar que yo te pido y variando por encima en Bolívar. Deja el toro con tu amiga y yo soy todos los panas y así no te llego todos los días en la mañana. Y digo sana, sana, culito de rana, si no me arreglo hoy, me arreglo mañana. O pasado mañana. El loco mío se arreglo con su luna, el loco mío se arreglo con su luna, me arreglé. El loco mío se arreglo con su luna, el loco mío se arreglo con su luna, me arreglé. El loco mío se arreglo con su luna, me arreglé. El loco mío se arreglo con su luna, me arreglé. El loco mío se arreglo con su luna, me arreglé. El loco mío se arreglo con su luna, me arreglé. El loco mío se arreglo con su luna, me arreglé. El loco mío se arreglo con su luna, me arreglé. El loco mío se arreglo con su luna, me arreglé. El loco mío se arreglo con su luna, me arreglé. a ti te gusta bailar en el street 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 no le quieres bajar no a ti te gusta bailar en el street street no le quieres bajar no a con la mirada de satanique en el medio quieres esto claviza mas violenta cuando yo le subo el peso tu me tiras pa que bajes que siempre te lampa eso tu me ponia que te frenes pa cometer lo confieso tu los besitos de problema y yo estoy evitando las vaqueradas son mas grandes si yo le suelto los perros si quieres que presume ya tienes un hombre hecho si no te pongo a correr por la cadena te late eso a ti te gusta bailar en el street 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 no le quieres bajar no le quieres bajar no y te gusta bailar en el street street no le quieres bajar no a ti te gusta bailar en el street street no le quieres bajar no le, 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 le leh, De chela materna Un camión de leche, una cisterna A ella le gusta como el loco se linterna Si queremos verlo, prendo la linterna Un culo que vive por Lucerna Y cuando se le entrego, eso es leche materna Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Uy, que más caro, la mujer y la perna La veterana te toco, oye Ella, ella con la blanca Hace cappuccino, café, chocolate Te involucró y es mi mito, quédate No, pero se retocaste Con lo cuarto que le dieron, de lo tase Hay una para, donde se para Tiene el culo como la reina chitar Hay una para, donde se para Tiene el culo como la reina chitar Tengo un culo que vive por Lucerna Y cuando se le entrego, eso es leche materna Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Uy, que más caro, la mujer y la perna Libi, Libi Libi, Libi Libi, Libi Estoy contento, muy calento Porta de necho, mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Ay, llégame Lupita Cuánto quieres por la cosita Por fuera se te ve bonita Tengo lo que te ponía grita Ay, llégate el pantalón Que el panty ahorita se te quita Yo sé que tú eres malito Y quien te venda me eres chiquita Ay, 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 Lupita Así que sí, dame cinturita Así que sí, dame cinturita Así que sí, dame cinturita Ay, 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 Lupita Ay, que sí, dame cinturita 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 Así que sí, dame cinturita Así que sí, dame cinturita Ay, déjate tu frecura Mami, venga, dame cintura Pa' que se vaya la rechura Se dedica a todo ragoza y locura Ay, sé que eres bandido Y yo más que tú que soy bandido Tú atrás de mi camarero Ale, wey, eso suena chido Y tú di que, que prima loca Ven pa' acá y abre la boca Que como tú, que tan poca No diga nada que hoy se choca Lupita Así que sí, dame cinturita Así que sí, dame cinturita Así que sí, dame cinturita Ay 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 Es de los mieles, sí, sí, eso mismo es el que canta y produce, sí, 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 es de los mieles.